Yo soy bisnieto de don Juan Solá, que es el dueño de Río Blanco y quien hizo construir esta iglesia. Para nosotros es un orgullo y al mismo tiempo un compromiso porque es una devoción que viene de más de 250 años de toda la familia hacia la Virgen del Rosario. Río Blanco era una finca de don Juan Solá, que era gobernador de Salta, y él distribuyó los lotes y destinó este para la iglesia. Él no llegó a verla construida porque murió antes. Su viuda, que era tucumana, doña Julia Terán, siguió con la idea e hizo construir la iglesia junto con toda la familia sola. Hicieron una comisión y juntaron los fondos de toda la familia. Se bendijo en 1914, o sea que tiene 102 años la capilla. Y desde entonces está funcionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!